Bienvenidos a Vlogmas! Esta es la parte 2, así que van a estar un poco perdidas si es que no ven la parte 1. Entonces la parte 1 va a estar en el canal de Belu, así que vayan a verlo. Es súper cortito, o sea, en realidad... Estamos incluso pensando en unirlo con un Q&A. Q&A al final, como que un par de preguntas y respuestas. Pero igual les dejamos en... les dejo la marca donde comienza el preguntas y respuestas para que así como que si quieren ver solamente el juego, vean solamente el juego. Pero Belu compró este juego de Friends, que si siguen el canal por algún tiempito saben de que Belu y yo somos fan de Friends. Y era lo único que podíamos ver cuando nos mudamos juntas porque no teníamos cable. Entonces... ¿Y dónde lo tenían? ¿En Netflix? Creo que era lo único que pagábamos. Netflix lo tenía que era lo único que pagábamos porque no podíamos pagar ni culo ni las otras cosas. Y nosotros lo veíamos en Ecuador pero escondidas, o sea, era como que por aquí y por allá. Y verlo en español no es igual que verlo en inglés. Totalmente. Tristemente. Ahora se me hace tan raro verlo en español. No, mi mami ahora estaba viendo... ¿Te acuerdas del Carro Maravilla? No. Mami veía ese show. Seguro si es que lo ves, te acuerdas. Mami dice, ese es el Carro Maravilla. Yo no enteraba que así era el nombre. Pero si lo ves, seguro dices, eso es de los shows que veíamos cuando mami estaba en la casa. Ajá, ajá. Y escucharlo en inglés, le digo, mami, pero se escucha muchísimo mejor. Así que cuando lo que uno tiene en la memoria. Mi mami dice, una vez de que te mudas y aprendes el idioma, si se hace raro escucharlo en español. Porque de bien que lo escuchábamos en español y no nos pasábamos en español. No, parecía raro, exacto. Es como cuando yo escuché primera vez en Europa Friends en francés. Ajá. Y yo dije... Rarísimo. Súper raro. Claro. Ajá. Entonces, Friends nos ha traído muy bonitos recuerdos. Recuerdos. Es una buena etapa de nuestra vida. Bueno, entonces está bastante cool. Y el objetivo es, hay 10 temporadas. Entonces, con esta ruleta vamos dándole vueltas. Y tenemos, gana la primera persona que colecta puntos a favor de cada temporada. Entonces, tienen que tener 10 cartas. Y bueno, ahorita Belu va ganando, pero... Ahorita te toca a ti. Ah, me toca a mí. Claro. Claro que ya va, no perdí tantas veces. No, perdiste solo una y como yo ya hice 5, cambiamos, pero te toca a ti. Ok, perfecto. Entonces, le voy a dar la vuelta. 5. ¿Tienes la 5? Porque esa es la otra. Carol, escoge temporadas que ya... Exacto. Ya tiene. Y tiene que ser una de cada temporada. ¿Para qué gane? 5, sí. Y Carol es de Lobster. Tienes que escoger uno de los... Una de las... Ahorita les... Personajes aquí. Dice... ¿Cuál es el segundo personaje que se entera de la relación de Mónica y Chandler? Rachel. ¿Ves? Ahí vamos. Ahí voy yo. 5, pero yo ya tengo. Entonces, ¿qué hago? La 6. La 6. Ya tienes, no, dale otra vez. La 8. La 8. Aquí ya tengo la 9. Verde, pero verde ese. Ajá. Ok. Belú es el patito. Ok, tengo que recordarla siempre. ¿Qué mentira es la de que Rachel se inventa para hacer que Joey le vuelva a hablar después de que estaban como que medio raros cuando Joey le dice a Rachel que él gusta de ella? My boss wants to buy my baby. Es un buen show. La gente que hates on it, yo no sé por qué él no les gusta, porque a mí me ha hecho matar de la risa. A mí me... O sea, y yo puedo verlo y todavía me río. Me mata de la risa. Mi episodio favorito, que Caro seguro lo sabe. Cuando él... Cuando está bailando. I love it. O sea, yo lo paro para poderlo ver bien y matarme de la risa. Sí, total. De manera correcta. En cambio, el de Caro le dice... No, 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 no. I need to lay down. Es increíble. Muy bien escrito, muy bien casted, muy bien todo. Igual el episodio que también es uno de mis favoritos, el del juego donde ellas pierden el departamento. ¡No! Es lo mejor. Épico. Ay, no, ay, no. Y el del que se toman el fat. Ah, también, sí. ¿Cómo pueden hacer un episodio en un solo lugar tan chistoso? No, nunca... Ahí es cuando te das cuenta de que, claro, Friends is un show de que es pura... O sea, no es nada realidad. Tú sabes de que esas son cosas que no pasan. Pero lo hacen de manera tan tasteful que parece que estuvieras ahí mismo metido. Exacto, 100%. ¡Túca a mí! Ah, tú tú a ti. Sí. Acá. Siete. ¿Tienes? No. Ok. My love star. Rose llega al departamento de Rachel enojado porque le enseñó a ver que no es un ven. ¡Qué broma! Esto está difícil. Seren wrap... Es que le enseña demasiados, pero creo que la que él se enoja es... Le dice seren wrap over the toilet seat. Correcto. Yo hubiera dicho la de la moneda. No, él llega con la moneda, entonces Rachel piensa que es por la moneda. Y cuando él le dice, ella se da cuenta de que él ni siquiera sabe que tiene la moneda. Y si, por cierto, esa línea, esa línea que me hubiera quedado yo viendo para arriba. Cinco ya tengo. Cuatro ya tengo. Eso lo hagamos las que te faltan, entonces. Ah, no, no. Ah, no, sí. Pongámoslas en orden. A ver. Entonces me falta la uno. Ok. Dame la uno. La uno es esta, ¿no? No, esa es la siete. Oh, no. Donde pusimos la uno es la naranja. Es la naranja. Ok. ¿Dónde es Ross... Qué fácil. A Belo le tocan demasiado fácil. ¿Dónde va Ross a tratar de que le regresen el hueso que están buscando? Buscando. Pero sabes de que si no hubiera sido porque esto me dijo Season 1. Hubiera pensado del episodio de Thanksgiving que sale Brad Pitt cuando él... Pero no se va a ver el bone a ningún lado ahí. No, pero es Rachel le dice en This. Yeah. La primera vez que nos dormimos juntos. Yeah. Pero that's what came to my mind cuando dijiste bone. Yeah. No, no, no. Ahí estaba mejor. A ver, ¿cuánto falta a ti? A mí me falta la dos. Ok, la dos es la verdadecita. ¿Qué es lo que Joey dice cuando ve por primera vez a Monica? ¿Qué le llama Monica Ross cuando él le presta dinero en un cheque que tiene dinosaurios? ¿Cómo traducerán eso? Porque Chipser suena chistoso porque va con la palabra de Chips. ¿Y es que baratero? ¿Barasaurios? ¿Baraterosaurios? ¿Cómo lo dedica? Ajá. ¿Baraterosaurios? ¿Ya tienes diez? No. Ah, ok. Me falta la cuatro. Ross plays which a sport with Emily's friends from the U.K.? Fútbol. Rugby. ¿Qué marico está como algo? ¿Qué fútbol? ¿Por qué dicen algo de fútbol, though? ¿Por qué le dicen? ¿Were you guys playing soccer? ¿O debería decir fútbol? Fútbol. Sí. Phoebe y Rachel tell Joey that Erin is amazing, saying that she does what. Phoebe le dice a Rachel de que Erin es increíble porque hace qué. Erin, I don't even remember who's Erin. ¿Ves de ahí me vas a ganar? Acuérdate el season, though. ¿Me suena el nombre? Four languages. Men, do you know what women like? Yeah. Sorry. Yeah, eso me costó, ¿ves? No me acordaba ni siquiera quién era Erin. Por el... Es que claro, le ponen Erin. Era de a ver, le pongan y que... A one night stand, o lo que sea. ¿Por qué did the actor from the allergy commercial have to pull out of playing the role of Mac in Mac and Cheese? Algo con flores. ¿No? No. He's the guy of the flower commercial. Pero what happens to him? So, ¿why? Oh, he got in a car accident? No. No, no me acuerdo. Eso sí no me acuerdo. No me acuerdo, ¿verdad? Y ya somos las únicas competidoras que we're cheering on. Y que sí. O sea, me acuerdo exactamente que... Cuando Chandler contesta. Ajá, ajá. Y le dice que... Y le escriben el board. Y le ponen que... Exacto, exacto. Pero no me acuerdo que... Ay, exacto. Acuérdate que escribe. Attack by a dog. There you go. ¿Ves? Porque le dice... Buy a dog, not flowers. Exacto, exacto. You just have to think about it. Who convinces Joey that he needs to be supportive of Chandler and Monica moving... Of Chandler and Monica moving, saying... You've got to let them go. La chiquita que vive en la casa de que compraron Monica and Chandler. Yeah. Mackenzie. Mackenzie. Pero ves, I don't remember that name. Yo tampoco. Yo no me acordaba del nombre. Me acuerdo de que ella está en la casa y le dice como que... O sea, yeah. ¿Quién le convence a Joey de que él tiene que aceptar de que Monica and Chandler se van a mudar a una casa y Joey no quiere que se muden? Y es una chiquita que vivía en esa casa. Que Chandler hace pensar de que era... Que era un mon... Un fantasmita. Se acabó el juego. Pensamos que iba a ser más interesante, chicas. No nos... Están muy fáciles las preguntas. A ver, entonces hazme las que me faltan a mí. Belu terminó primero, por ende Belu ganó. Pero seis, siete. A mí me falta ocho. Ok. Me faltan dos. Sí, porque solo perdiste una y el turno porque yo empecé primera. Más nada, porque de ahí estamos solamente con una de diferencia. Rachel revela a Monica que siempre tiene que separar qué. Richard le confiesa a Monica que siempre tiene que separar qué. Dress socks from regular socks. O por favor. Ok, y la diez. Y la diez. ¡Ve, me diste la dos! ¿Sabes otra más? Puntos. Coño, esta no había que faltar la dos. Es que es rique verde y verde oscuro, verde claro. Sí, o sea, miren esta vaina. Ajá, no se confunde. Ocho, ¿verdad? Sí. Ok. Ross le dejó a compartir a Mona's apartment que Stacy was what color? Salmon. Salmon. ¿Tu vestido roja? Y tu salmon. Salmon. Y la diez. Y la última de Caro es... Ok, quiero decir de que perdonen que estoy bostezando, pero son como las diez de la noche. Sí. Es demasiado tarde. Y yo he estado despierta desde la... Ayer salimos. Me dormí como a las tres de la mañana. ¿Por qué? Porque estaba trabajando. Otra. Katy, no tiene... Y yo dije, llegamos a las diez y media de la noche. Checa, ¿qué hizo? Cinco horas. O sea, no. Y tenía maquillaje... O sea, X. Pero sí, me acosté tarde. Me paré... Bueno, siete y media. Tampoco tan temprano. ¿Ves? Pero estoy cansada, entonces... Desde el cambio, yo lo que hice fue, llegué a la casa, me dormí, me paré a las cinco de la mañana y ya descansaba. Ya. Ajá. Mele, no duerme. Según ella, descansé. Descansé tres horas. Sí. Fue muy productivo. Viste, y yo te mandé el TikTok que... Ahora las mujeres necesitan... No, ¿de qué hora? ¿Has sabido hacer? Realizando. Un doctor dice de que las mujeres necesitan más horas de sueño que los varones. Que está comprobado. Dice de ocho a diez horas para poder generar las hormonas que uno necesita para funcionar. Por eso mismo es que las mujeres bajamos mucho más lento de peso, hormonalmente estamos todo. Bueno, acuérdate que cuando tú me ayudaste a bajar de peso para lo de mi engagement, antes de que yo sepa que me iba a comprometer, Karen me obligaba a dormir siete a ocho horas. O sea, me decía, no hay manera... Me decía, si ya ves de que tienes que irte... O sea, si te vas a parar a las tres de la mañana, tienes que irte a dormir a las siete a las ocho. O sea, eso es todo. Si no hay shock de cortisol y eso te previene de que... Entonces yo tenía mi alarma a la hora a la que tenía que irme a dormir. O sea, eso sí sabía, pero no sabía que necesitábamos más. Dice que los hombres, que los que tenga de seis a siete horas pueden funcionar a la misma capacidad que una mujer tiene que dormir de ocho a diez horas. Ahí sí me estoy fajado porque no estoy durmiendo como de... Entonces dicen como que un hombre que duerma de siete a nueve horas, perdón, el rango era como de dos, algo así, ¿no? Sí, creo que sí. Tiene el performance o tiene un día igual de productivo de una mujer que necesita dormir de ocho a diez horas. Lo cual generalmente no pasa, las mujeres son las que no dormimos. Y es que yo me pongo a pensar, si es que yo me pongo a dormir diez horas, o sea, imagínense yo me duermo a las diez de la noche y me paro a las ocho de la mañana, no hago nada. O sea, el desayuno tiene que estar servido para las ocho de la mañana. Ya, no, no hay manera. Y a las diez estoy terminando de poner a Alice a dormir. Ya. ¿En qué momento se trabaja? Por eso es que, I don't know. Pero me quedé en shock cuando mostraron en qué estudios show de que yo... Ya, ok. Total. Pregunta para acá. The stripper arrives at Phoebe's Bachelorette party dressed as what? A police. Oh, sí, a ti también sale fácil. Está muy fácil, está muy fácil. Está muy fácil para... Creo que es para alguien que haya visto Friends una vez. Le gusta a Friends una vez. Un par de veces. De tu marido. Creo que está hasta dormido el pobre ahí. No, Hernán pierde todo formal. Yo le dije a mami que juegue y me dice, ¿por qué me quieres hacer perder? Les pregunté en mi Instagram a ver si es que querían que hagamos preguntas. Les pregunté si querían ver el juego y me sale que... Más de la mayoría, que es más de la mitad, que es este... bastante. Ok. A ver. Sí, mira. Podemos hacer mitad a mitad. Unos poquitos para mí, unos poquitos para mí. Ok, ok. Entonces vamos a terminar de una vez el mío. Ya, sí, 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 claro. Ok, entonces ahorita solo vamos a hacer preguntas y respuestas que le subí hace menos de... Exacto. Lo que nos tomó hacer esto. Y ya me han mandado full, entonces voy a aprovechar a ver. Concha, le tenemos demasiadas. Buenas. Ok, esto te voy a dejar para ti. Para hacer como que una y una. Ok, ajá. ¿Alguna anécdota chistosa durante su adolescencia? Fuu, no puedo... O sea, chuta. ¿Cuál será la que más nos acordamos? O sea, es que tenemos full. O sea, Karol y yo nos criamos juntas y éramos bastante... Pero chistosa. Que no hayamos contado antes. ¿Hemos contado la que perdimos del anillo de suelo a Mallorca? No. Pero eso no fue chistosa, eso fue traumante. O sea, fue de verdad. Yo sé, pero... ¿Dónde está esta anillo? Ya construida ahí al frente y... Claro, seguro se encontraron. Eso no fue chistoso. Bueno, contámosles para no dejarles con la pica. Nosotros teníamos a veces amigas en la casa y... Teníamos más amigas. Poco cumpleaños. Poco cumpleaños, ¿verdad? Porque mi papi no nos... Baby, ¿quieres jugar? No, no quiero jugar. Así de tajante. Solo para ver cómo alguien... Sí, alguien que no sabe. Una pregunta. Yo no sé nada de Friends. Ay, ¿no es lo que has escuchado? No, nada. Pásame una seltzer, police, porque ya con este juego... Sé cómo se llama que si... Los artistas. ¿Cómo se llaman los artistas, currullos? ¿Qué dijo? O sea, le juré... Le rogué. Le rogué a Belén que se tome una cerveza, un vino. Porque pensé que esto iba a estar más interesante. Esto lo hace más interesante. ¿Ves? Literalmente no sabíamos todas las respuestas. Pero así que sí en segundos, o sea... ¿Y que compraron un juego o qué? ¡Claro! ¿Compraron esta vaina? Sí, y ya acabamos con... En 20 horas. Baby. Vamos a tener que sacar otro... Baby, ¿por qué Chandler y Mónica dan a los demás todos los hermosos en la casa de la cofé? Les regalan a todos regalitos. Ajá. No sabes por qué. ¿Qué es Mónica? ¿Qué es? ¿Por qué es? Pero es que no sé. ¿Por qué les puedes regalar amigos regalos a todos así de la nada? ¿Tú por qué le regalías a todos tus amigos un regalito? Porque hiciste algo malo. Exacto. Porque hiciste algo que no les va a gustar. Pero no es esa la respuesta. Ah, bueno. Perfecto. Buenísimo. Quiero ser igual. Pero sí, después... Otra, por favor. A ti, otra. Una de las cosas es que papi no nos dejaba ir a otras casas. Entonces él siempre decía, si quiere estar con sus amigas, sus amigas tienen que venir acá. Tienen que venir acá. Ajá, entonces todas las fiestas... Pero creo que cada uno tiene razón. Creo que fue un cumpleaños. Creo que sí. No me acuerdo. Éramos chiquitas. Tendríamos unos 10, 11 años. Bueno, la cosa es que al frente de la casa donde viven mis papis, había un terreno. Era literal árboles de eucalipto inmensos y esto. Bueno, entonces dijimos y que vamos a jugar a la... Tesoro escondido. Tesoro escondido. Entonces decimos, ¿qué escondemos? ¿Cuál es el tesoro? Exacto. ¿Cuál es el tesoro? Entonces decimos, una amiga tenía un anillo de oro. Que le habían regalado a los papás. La mamá le había regalado algo. Correcto. Entonces era un anillo bonito y que ella se lo ponía incluso todos los días para ir a la escuela y todo. Y decimos como que, ok, enterremos de esto. Pero ella también, ¿cómo nos va a dejar hacer esto? Porque literalmente lo enterramos. Era como que un árbol al frente de nuestra casa había un terreno que todavía no construían. Entonces íbamos a dibujar el mapa y enterramos el tesoro literal enfrente de un árbol. Y dijimos eso. Dijimos como que nosotros vamos a contar los pasos, vamos a saber exactamente dónde está y vamos a hacer un mapa. Entonces un grupo fue a esconder el tesoro mientras que el otro grupo nos quedamos esperando. Eran las que animaban. Exacto. Entonces regresan a esconder el tesoro, nos damos el mapa y decimos ok. Y era literal un mapa. O sea, siete pasos, vira a la izquierda, va a ver un árbol, va a ver las... Encontramos todo. Le decimos ok, aquí está el tesoro. Perfecto. Busca el tesoro. Haz hueco. Nada. No había. Y nos dimos la vuelta. Muchachas, toda la fiesta pasamos abriendo huecos en ese terreno. Alrededor. Alrededor de todo. Y nunca encontramos. La mamá la llegó a ver, le contamos lo que pasó. Obviamente se puso enojadísima y eso fue todo. Semanas después, Karol y yo, cada vez que teníamos tiempo, íbamos a ver si es que encontrábamos el bendito anillo. Nunca lo encontramos. Nunca lo encontramos. El anillo se perdió por un juego. Wow, that's amazing considering que nos ha mostrado mucho. Sí, ya sé. Entonces, bueno, eso sí, eso fue una historia traumática. Es que no recordaba ninguna chistosa. Inviten a chalo. Ok. ¿Será que nos contesta el FaceTime? No. Debe estar durmiendo, el hombre se para a las 5 de la mañana. Y aparte ahora con los dos bebés no están durmiendo mucho. Pero bueno. ¿Se han enojado alguna vez y cómo hacen para no repetir? Demasiadas veces. O sea, nosotros tenemos, somos hermanas, es como una relación de pareja. No es de que nos peleamos todos los días, pero nos peleamos bastante. Más bien yo creo que eso es lo malo, que como no nos peleamos siempre, muchas veces las cosas simplemente se embotellan y el momento que explotan, explotan. O sea, hemos tenido peleas muy feas, así mismo como estas peleas que son como que hay X. Pero lo que creo que siempre recordamos es que al final del día somos hermanas, somos familia y eso es lo que más importa, algo que mis papis siempre nos han encolgado desde que al final del día los que vamos a estar ahí somos los cuatro. Los cuatro originales somos los únicos que compartimos sangre, que hemos criado juntos, que tenemos la misma cultura, la misma crianza. O sea, somos los cuatro. Entonces, no importa qué tan fea sea la pelea o qué sea lo que pase, tratamos de solucionar las diferencias. Obviamente, cuando estás enojada dices mil y un cosas y actúas de mil y un maneras que no están bien, pero siempre creo que lo importante es tratar de hablar después las cosas ya más calmadas, escuchar los sentimientos y los pensamientos de cada persona y algo que personalmente, yo no sé, claro, pero a mí me cuesta muchísimo es ponerme en el lugar de la otra persona. Yo paso mucha bola o pelo bola tratando de hacer que entiendan solo mi punto cuando también debería ponerme en el punto de la otra persona y eso es lo que uno debería hacer porque muchas veces uno quiere que solamente a uno le entiendan, pero también dices, ya, ¿cómo me sentiría yo si yo estuviera en los zapatos de la otra persona? Entonces entender eso también ayuda a resolver problemas. Además, como dice Karo, Karo y yo trabajamos juntas, estamos criando a Alice juntas, somos hermanas, o sea, se da para muchos malentendidos. Exacto, sí. Pero y todo y todo son eso, son malentendidos. Nunca hemos cruzado esa línea de faltar, o sea, no puedo imaginarme como que qué podría pasar para yo dejarle de hablar a Belu. Como que... Por más de dos días. Exacto, o sea, tenemos desacuerdos porque somos personas diferentes, pensamos diferente, manejamos la vida diferente, tomamos decisiones diferentes. Entonces, como dice Belu muchas veces, yo digo, ¿y qué? Pero ¿por qué hizo ella esto? Yo no me imagino por qué tendría que actuar de esa manera. Y después uno se tiene que poner a pensar y es como que porque ella es otra persona, o sea, no tiene por qué actuar como a ti te diera la gana que a ella tú actuarías. Exacto. Yo también digo eso, yo nunca te hiciera eso, pero bueno, nunca sabes, o sea, y otra cosa es de que es fácil decir, yo nunca te haría eso, tú nunca has estado en la posición que ella está. Exacto. Y viceversa. Y viceversa. Entonces, nunca puedes decir, yo no te haría eso porque tú no estás en la misma situación. Claro, tú estás del otro lado. Exacto. Entonces, es como que es solamente eso, pero nunca hemos cruzado una línea de decir como que hasta ahí, o sea, porque yo escucho, ahora que estoy mucho en podcast, me gusta escuchar muchos podcasts, escucho historias de terror, o sea, de terror entre hermanos, de que, por ejemplo, el hermano, no sé, como que se metió con el esposo de la cuñada, una vaina así, o sea, como que, marico, pero es que ese tipo de gente te hace preguntar, ¿qué tipo de familia dinámica tienen? Así, o como que el hermano le robó ni sé cuánto dinero al hermano, como que, ¿me entiendes? Acaba de pasar como 40 minutos, que mi cámara se recalentó, filmamos donde Velu, al final respondimos dos preguntas en una hora, un desastre, pero bueno, hicimos el juego, sí, esto se llama espontanidad, espontanidad, pero bueno, queríamos despedirnos porque aquí terminamos, aquí respondimos también dos preguntas nada más, antes de que se caliente tu cámara, sí, terminamos con la de las peleas, pero, resumen, sí peleamos bastante, pero, pero nada que dure más de un día o media hora, y la cosa es que nunca les vamos a filmar eso, ni tampoco les vamos a decir que estoy peleada con Karol, o digla, o sea, no va a pasar, Velu me dijo esto, vayan a acribillarla, o sea, no, por amor a Dios, nunca se van a enterar, wow, jajajaja, sí, pero bueno, no, nunca, nunca hemos, o sea, peleamos por cosas de disagreement que uno tiene con, con todo el mundo, no, nunca hemos pasado esa línea que como les mencionaba de decir como que me hizo esto y es imperdonable, o sea, te digo, ah, ya me acordé en los podcast que estaba escuchando, que un, un hermano se le había robado el fondo del colegio del hijo, como que yo me gastara todo el dinero que le tienes ahorrado a Alice, pero como tuvo acceso para empezar ese dinero, bueno, debe ser como que yo, yo tenía acceso a lo de Alice, a todo lo de Alice, pero yo también te confiaba, como para que, ajá, este hombre también le debe haber confiado, tú que crees, yo por eso dije, ves, y es que yo no me imagino Karol corriendo con ese dinero, ya cuando comenzó a subir la vaina, yo dije, mira, 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 cambia tu vaina, porque yo, esto me lo gasto, Karol siempre me decía, y que no, porque obviamente me ayudaba cosas del destino, este Karol tenía el dinero de Alice, y Karol, este dinero aquí, cada vez que me meto a mi cuenta, pienso que tengo más de lo que tengo, y este dinero no es mío, siempre tengo que estar, entonces, y yo le decía, úsalo, porque me lo devuelvas cuando Alice tenga 18 años, yo no tengo problema, y ahí está el dinero, en la, bueno, esto hablamos en el blog de Belu, que hubo un tiempo que Hernán y yo pasamos por, por situaciones económicas bastante difíciles, y yo tenía el dinero de Alice, y Belen me decía, pero para qué sigues endeudándote, ahí tienes el dinero de Alice, usa ese dinero, después me lo pagas, y yo dije, tú estás loca, o sea, tú estás borracha, tú quieres que yo me gane, pagaste el dinero de mi sobrino, o sea, tú te fumas algo. no es que no me lo ibas a devolver, yo sabía que me lo ibas a devolver. pero igual, o sea, no es mío, no, no, a mí no me gusta de ver, a mí no me gusta de ver, en ese momento debíamos, porque estábamos, pero, o sea, es otro punto, el punto es de que, bueno, imagínate, este señor, no sé qué, se le gastó el college money del hijo, entonces, claro, dejan de hablar, con el hijo. No, es que eso, eso es para no volverte a hablar. O sea, el futuro del hijo. Claro, y también, no sé que el dinero, uno lo saca, o sea, claro, te lo regalan. Uno deja de comprarse cosas, uno mismo, para poderles dar un mejor, porque yo no sé cómo mis papás hicieron, a mis papás les robaron el dinero que ellos tenían guardado para nuestro college, y yo, o sea, bueno, no es que no me imagino, tú y yo vimos cómo ellos trabajaron fuerte para podernos darle educación, entonces, yo lo único que estoy haciendo ahorita es haciéndome la más fácil para mí, poquito a poco, así cuando ella ya necesite, aquí está todo acumuladito, y bye. Imagínate eso como hicieron mis papis. Ya. Pero claro, no, o sea, es un esfuercito que uno hace para poderles darle educación, y verlo desaparecido de un día para el otro. No, ahí se me da algo, ahí se me da algo. Exacto, entonces, ese tipo de cosas, digamos, como que no, nunca hemos cruzado esa línea de yo decir, como que hice algo tan imperdonable de que no pueda volver a hablar. A mí también. Nuestros, viceversa. Nuestras peleas son de pura pendejada que al final tú te pones a pensar y tú dices, como que literalmente, peleamos, Belén se va a la casa, y yo digo, como que qué estupidez. O sea, porque qué pasa si mañana no nos despertamos, y lo último que yo le dije a Belén es de que no quiero volverte a ver, o sea, ¿me entiendes? Entonces, ahí es cuando recapacitas y mandas un mensaje y dices como que, ok. No ser orgullosa, definitivamente. We're gonna be okay. Como que, y ahí es cuando te das cuenta como el amor que tienes hacia una persona, porque yo he, mucha gente ha ido y ha venido de mi vida, y yo soy una persona que cuando me tienes de buenas, doy todo. Doy mucho, de hecho. Esa es otra razón también por la que peleamos demasiado, porque Karol da demasiado y yo en cambio puedo ver cuando ella está siendo tomada de ventaja. De ventaja. Y no me gusta. O sea, y simplemente, a mí me, yo siempre he dicho, y si están aquí por años ya me conocen, a mí me pueden hacer lo que sea, díganme todos los nombres, lléganme lo que quieran, no se metan con mi familia. El momento que se meten con mi familia, ahí es cuando tenemos problemas. Entonces ese es mi problema con Karol, de que cuando ella da, en realidad da mucho. Entonces hay gente que ve eso, toma ventaja, y ahí es cuando entramos en problemas. Sí, entonces he tenido varias personas que sí han tomado ventaja de mí, y a ese punto como que me cuesta, porque es como que a mí todo el mundo me dice, o sea, Belén me dice, Hernán me dice, mi mami me dice, es como que, pero yo siempre doy el beneficio de la duda. Y ustedes me ven tipo de que yo tengo un carácter y que, ay, Karol tiene un carácter enojado y fuerte y quién sabe qué. Sí tengo carácter fuerte, pero soy de la persona que da muchas oportunidades en el sentido de que, no, te voy a dar el beneficio de la duda y te voy a seguir ayudando y te voy a seguir apoyando hasta que no me hagas algo así muy, muy directo. Es como que no abro los ojos y estaba tratando de aprender. Y entonces ya cuando me doy el coñazo, es como que, coño, la madre, ya me jodí. Y entonces, Y me dijeron. Y me dijeron, exacto. Entonces, gente va y viene de mi vida, pero aprendo y es como que, ok, bueno, me duele, pero dejo pasar. En cambio, tú te das cuenta cuando tienes esas personas indispensables en tu vida, es como que no puedes dejar que mucho tiempo pase con que estés enojado. O sea, entonces, eso es simplemente eso, como que yo... Es que no te imaginas, yo no me imagino pasar más de dos, tres días sin hablarle a Karol. O sea, me pasan tonteritas y yo como que, ay, ¿por qué se ha habido días que no nos hablamos por dos, tres días? Y me pasa algo y yo como que, ay, no le voy a matar mensajes. Sí, y es como que, por ejemplo, y no sé si es que se sabe, pero justo cuando pasó lo de Bella, Karol y yo no estábamos hablando y, como les digo, era creo que el segundo día de lo que no estábamos hablando. Que habíamos peleado. Y pasa lo de Bella. Y obviamente yo quería estar ahí para ella y todo. No voy a dejar que mi orgullo gane o que la pelea gane y todo. Obviamente, hasta ahí llegó la tontera y ya. Y yo ahorita ni siquiera, sí me acuerdo que estábamos enojados porque la única que vino fue Katy. De hecho, la única que le conté fue Katy y de ahí tú te enteraste. Yo estaba en Montana, acuérdate. Ajá, ajá. Exacto. Entonces, si no, yo también hubiera estado aquí. Hubieras venido aquí. Y yo dije, me regreso porque obviamente y AJ también me contó, tú estabas hablando. Correcto, correcto. Pero ya ni me acuerdo porque fue lo que peleó. Yo tampoco. Ahí es cuando te das cuenta que las peleas son dolas. Son dolas. Sí. Bueno, la cosa es de aquí, y ya les digo, fue días antes de que yo me vaya a Montana porque me fui a Montana pero por ejemplo, y esas son las peleas y eso es lo que decimos, nos une muchísimo más porque aunque enojada con Karol y todo, por ejemplo, yo le mandé a fotos de Alice porque yo sabía de que ella estaba preocupada por Alice y que quería y a ella siempre le encanta verla cuando a Alice viaja y todo. Entonces, no es de que le ponía como le ponía, por ejemplo, Sister, mírala que sabes. No, simplemente le mandaba las fotos y los videos y ya como que, mira. Igual ella no me respondía y que hay que lindo y nada, solamente veía las fotos y ya no me respondía. Pero de justo pasó lo de Bella y como les digo, ahí ya hasta ahí llegó la pelea porque obviamente tú quieres estar ahí para esa persona y como les digo, no te imaginas un día sin estar con esa persona. Entonces, las cosas van y vienen. Simplemente dejar el orgullo y darte cuenta de que hay cosas de que no valen la pena discutir por tu menos. Más o menos lo que se desgasta. Pero bueno, energía y salir. Ok. Yo estoy viendo estrellas, ya va a ser la medianoche. Es que la mesa está no dormida, o sea, yo también le digo vamos a trabajar y esto está mal anochado. Bueno, entonces eso fue el vlog. El video más... Un poquito de... Sí, un poquito más de preguntas y respuestas, juegos y demás. Gracias por estar aquí otro día y como les dijimos en el canal de Belu, avísennos si quieren algún otro video juntas porque va a venir la próxima semana tenemos... Vamos a estar mucho más tiempo juntas para poder filmar. Entonces, podemos filmar más contenido, así que... Podemos organizarnos para darles lo que ustedes quieran. Sí. Receta, tals, lo que sea, sí. Ah, deberíamos buscar el tag que me dijeron. Sí, ese tag parece que está... Sí, está cool, bueno, pero bueno. Ah, no, ¿saben cuál quiero hacer? ¿Qué? Juro vas a ganar tú, no sé si quiero poner el pobre de verdad en esto. El tag de que ¿quién me conoce mejor? Mi mejor amigo, mi esposo. Ese sí me dijiste que querías hacer. Ese es bueno, porque hay unas preguntas que salen que yo creo que... Hernán es más despistado que el... ¿Qué sabe? O sea, no sé, pues a mí se me hace que Hernán es bastante despistado en ese sentido. Tal vez te sorprenda. Ajá. Hay veces de que hace cosas que yo digo que, corruñes, no eres tan caso perdido como yo pensaba. Es que Hernán es una persona muy despistada, o sea, él no se acuerda, pero... Y no es de que solamente como... O sea, con su familia, con todo el mundo. O sea... Hasta con la hija. Por eso te digo. Y la hija la adora con locura, y sin embargo, a veces que yo le digo, pero corruñes, ya te contamos. Sí, 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 literal. ¿Y qué? ¿Esa foto nunca la vi yo? Ay, no. Es que el pobre vive en otro mundo con el trabajo. Pero bueno, ok. Nos despedimos y nos vemos en otro vlog más. Chau. Bye.